hola hola mis dos cómo están bien y hasta el canal bueno espero que se encuentren muy bien comenzando aquí la semana el día de hoy les traigo un vídeo que la verdad para mí es muy importante por compartir con ustedes ya que muchas pues están interesadas en el mundo de youtube y todo eso así que bueno el día de hoy les voy a traer un poquito de plática sobre mi mala experiencia mi mala experiencia que pase con una network así que ustedes saben que yo he estado muchos años aquí en youtube y también estuve con una network así que bueno pues quería contarles chicas les cuento un poquito ustedes saben que yo estoy pues cuántos años en youtube creo que estoy desde el 2009 este he pasado una experiencia que la verdad a mí me ha dejado muy como que muy desilusionada porque este siempre cuando cuando tú abres tu canal pues nunca piensas nunca llegas a saber si es que éste llega a convertirse como un trabajo también a lo largo del tiempo este bueno yo con con una network estuve muchos años y la verdad pues decidí salirme este primero por la mala atención que tienen primero tan otra cosa también es que no cumplen con lo que prometen creo que muchas de las networks solamente te enamoran nada más como que te prometen muchas cosas que te van a cumplir que no sé qué no sé cuánto la verdad pues yo pasé esto con esta con esta network primero comenzaron con que no te responden a tiempo o te responden cuando simplemente se les pega la gana a contestar otra cosa también era que puedes supuestamente la network es como viene a ser como un manager o algo así que también pues ellos te ayudan a que no se te saquen adelante tal vez te tengo más como que oportunidades o te saquen algunas algunos trabajos extras muy aparte de lo que es este youtube y todo eso muy aparte de eso creo que una vez dos veces me contactaron para hacer un colaborativo con eco martín y el otro fue con el ester este sufrido hace muchos años ya entonces eso fue lo único y fue una vez nada más que me hicieron un como se dice una videollamada que fue para ayudarme con el canal y todo eso no que te supuestamente te orientan eso fue solamente una vez después de seis años que estuve con ellos así que la verdad que no me parece no me parece para nada la verdad de verdad que ellos deberían pues de ayudarte aunque sea un poco orientarte algunas cosas pero la verdad como que yo sé que somos muchos pero no no se vale que sean así de que al menos no 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 te avisen cuando pasa algo o cuando pase un cambio por ejemplo hace muchos meses atrás yo me vine aguantando mucho y me vine estresando me demasiado yo lloraba a veces de tanta rabia lloraba me estresé mucho me deprimí mucho porque este por ejemplo ellos tienen sus su día de pago supuestamente pues youtube y les paga ellos después ellos nos van a nosotros y recuerdo que ellos ellos nos pagaban como el 20 cada 20 no nos pagaba después fue como que cada 23 cada 24 este fue así fue poco a poco como que alargando 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 la fecha de pago hasta que me pagaban en los primeros del otro mes entonces cuántos días pasaban pasaban como diez días hubo una ocasión dos ocasiones que me pagaron pucha después de 20 días más o menos 15 días más o menos 17 días que tuvieron atraso de pago de verdad que yo ustedes mismos saben que ese es mi trabajo es algo que a mí me gusta pero también es mi trabajo y yo lo voy a defender con uñas y dientes porque es mi trabajo es mi tiempo que yo invierto en mi canal aunque sea lo que sea pero yo invierto mi tiempo ahora que ellos pues no lo valoren y no lo reconozcan eso sí da mucho coraje da mucho coraje que ellos pues yo les mandaba mensaje por aquí por allá no me respondía no respondía cuando se les pegaba la gana varias veces les decía que por ejemplo yo quería retirarme de youtube que me faltaba como dos meses creo para terminar el contrato porque ya renovaban cada seis meses este les pedía que por favor me quiero retirar no me hacían caso no me hacían caso yo tuve que sola entrar a mi canal y quitar el acceso a esta a esta network de mis dos canales y de esa manera tendría que esperar 30 días más o menos aproximadamente 30 días hasta que ya mi canal se desvincula con esa net por sea que ya no le da acceso a que entre a mi canal y haga lo que haga no para nada bueno ustedes saben que yo tengo dos canales y dos canales estaban igualito asociados con ellos mi canal de podola y yo no gano mucho chicas y bueno muy poquitito muy poquito creo que gano como 500 máximo lo normal pues que gano son 300 dólares en blog y eso que en el blog uno invierte más tiempo porque grabas casi cuando grabas blog pues grabas durante el día lo que pasa y todo eso pero si este es algo que me da coraje porque antes de que yo me retirara chicas este tuve que hacer un pausa bueno como les comento este antes de que mi canal de paula y se saliera de esta network este yo les había informado muchas veces que yo tuve un problema eso fue creo que fue antes que nací de andré creo que fue tuve un problema cuando tú entras por ejemplo a tus analíticos se veía se ve todo tus ganancias y todo tu ingreso que tú tienes en tu canal que yo yo no reclamo porque sea bastante o poquito dinero yo reclamo porque es mi trabajo y es mi tiempo entonces yo me cansé de tenerle mucha paciencia esta network porque cuando casi cuando ya iba a acabar estaba como que a mitad de mes en la parte de los analíticos sale las estadísticas los minutos y no sé qué otra cosa y acá sale los ingresos y supuestamente solamente esta partecita donde donde no sale el valor de los ingresos no me aparecía de un momento a otro se me desapareció a mí esa parte y yo la verdad pues estaba como que con la duda decía ahora como yo voy a saber cuánto de ingresos estoy recibiendo no en luego cuando pasa esto yo les comento a ellos les mandé un mensaje incluso les mandé una una captura de pantalla pero jamás hasta el día de hoy he recibido una respuesta y eso que ha pasado ya como seis meses y hasta ahorita no recibí ninguna respuesta ninguna ayuda de ellos y bueno este yo tengo los mensajes que yo les he enviado que les he preguntado todo eso le dije qué razón cuál es lo que para qué es lo que qué motivo ha tenido que pasar para que pase eso nada porque mi canal estaba completamente todo estaba bien en un buen estado todo y no tenía por qué pasar esto pasa eso yo decidí continuar subiendo mis vídeos en mi canal y todo eso mis vídeos igual recibían ingresos y todo 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 las flechitas igual todo estaban como para arriba en ese tiempo pues está estaba más o menos bien el canal entonces ese tenía recibiendo mis ingresos igual pero no aparecía la partecita o sea las estadísticas y todos estaban subiendo y todo pero no se veía ese gran detalle entonces cuando pasa todo eso yo seguí haciendo mis vídeos incluso con platiqué con mi esposo y mi esposo me dice si no si ya si tal vez hay este problema entonces desde este trata de subir tus blogs en el otro canal recuerda que yo les había comentado no sé no sé si les había avisado por creo que les avisé por facebook que les comenté y les dije que voy a estar subiendo mis blogs por kawai do el 1 porque tenía un problema en power life y era por esa razón porque no aparecían y yo quería ver al menos qué es lo que yo recibo o sea porque porque ellos a mí me dan el 90% de mis ganancias que es prácticamente lo que uno trabaja trabaja pues todos los días ustedes ven que yo trabajo todos los días casi todos los días trabajo y mi motivo siempre de trabajar siempre es mi familia siempre son mis hijos y me da mucho coraje que no te presten atención que no te ayuden eso me molesta mucho me molesta bastante cuando yo decido ya subir mi vídeo y todo eso es normal lo subí todo todo este se aparecía alamos supuestamente la monedita esa verde que es porque está recibiendo los ingresos y bueno luego yo yo decido quitarle el acceso y para esto el youtube me avisa y me dice que tengo que esperar 30 días un aproximado más o menos entonces para eso yo me contacto con otra network trato de irme a otra network no entonces primero me salí de pavla y después de kawai do el 1 pero ellos aún así sabiendo que ya me estaba retirando pues jamás me mandaron un mensaje y si no es que paula porque te estás yendo que ha pasado que no sé que no sé cuánto podemos ayudar en algo te podemos este no sé qué es lo que cuál es el motivo de tu retiro nada hasta el día de hoy nada de nada entonces cuando yo me salgo cuando ya llega a pasar el mes yo me salgo de mí tú aparecen mis ingresos y cuando ya me asocio pues con la otra yo retrocedo al blog al mes que a mí no me aparecían mis ingresos y sale el valor de mis ingresos y ahora yo digo dónde está ese dinero no me han pagado a mí ese dinero no me lo han dado a mí ese dinero son como como dos meses casi que no me pagaron o sea yo estuve trabajando rompiendo me los ojos pasando sueño no sé qué editando todo eso para que a mí no me den ningún sol de lo que yo lo que yo invertí o sea de mis ganancias que no sé cuánto más o menos aproximado sale o sea no no digo por el valor si no digo porque tengo derecho a reclamar porque es mi trabajo entonces no me han pagado a mí ese valor les dije dónde están mis ganancias y mis ingresos de pavolife no me mandaron ni reporte ni nada de mis de mi ganancia o sea cómo puede ser posible es fantasma o sea todo eso se desapareció por un por parte de magia no no qué raro que apenas yo me saliera de esa network aparezca mis ingresos que yo tuve ese tiempo entonces a mí prácticamente pues me deben ese dinero y hasta el día de hoy no me han pagado entonces yo por eso estoy aquí sentada porque me da mucho coraje que me ha que me han hecho esto después de muchos años que he estado en esa network aparte que cuando te quieren firmar contrato y te quieren renovar contrato te hablan te hablan maravilla y no sé qué pero luego después se olvidan de uno lamentablemente hay muchas network que simplemente se están se aprovechan creo yo o solamente dedican tiempo a las a los canales que están más arriba y a los otros canales pues lo dejan en el olvido y no se preocupan por ellos y nada supuestamente pues la network es para que te ayude y te y te lleve hacia arriba y ya te van a crecer más alto y no sé qué y no sé cuánto te prometen muchas cosas ojalá que que con eso en el bueno pase eso la verdad porque si me llevaría una gran decepción y ya tendría que decidir puedes estar sola la verdad nunca o sea cuando yo intenté estar sola sola con youtube porque yo antes de asociarme con mi tú yo era yo yo ya era partner de youtube no era porque youtube me hizo el favor y todo eso no yo estuve solita porque solita trabajaba bastante en ese tiempo que subió un montón de vídeos y tuve el chance de que en ese tiempo pues de youtube rellenabas una solicitud y youtube te aceptaba como socio no como partner de youtube y ahí tenías el acceso a las imágenes miniatura podría subir vídeos más de más de 15 minutos eso era las ventajas que tú tenías en ese tiempo no ahora pues es diferente y bueno esa es la experiencia que yo he tenido con ellos que hasta el día de hoy no me ha respondido hace como dos semanas atrás le mandé un mensaje diciéndoles que yo estoy cansada de esperar este de esperar pues respuesta de ellos la verdad que hasta el día de hoy no me responden yo tenía a una chica que es la que a mí me hizo el contrato y todo ese de un momento se desapareció como humo de mi facebook se cambió el nombre y de ahí jamás me respondió porque yo incluso le escribía y no parece que pues como no es un problema pues no les importa no pero así como yo le expliqué a ella yo también tengo cosas aquí tengo también cosas que pagar la luz el agua el teléfono y con eso con mi trabajito que sea poquito lo que yo gane pues yo yo trato de ayudar también en mi casa entonces sea lo que sea que yo para lo que yo utilice ese dinero mi dinero me pertenece porque yo lo he trabajado ahora sí que ellos hacen los locos y no querer pagarme es algo injusto que no me han dado mi reporte de ese tiempo y no me hayan dado absolutamente ni un yen o mejor dicho ningún dólar de mi trabajo y la verdad cuando yo estaba antes sin yo sin network sin nada a mí me pagaban mediante mediante cheques y a mí no me salía cuenta chicas por eso que yo estoy ahorita metida en un network porque me pagaban y pagaban con cheque y cuando yo iba al banco a sacar mi cheque este me preguntaban por qué es para qué es la casa investigan todo eso pues acá en los bancos te investigan todo eso y cuando yo quería recibir mi cheque tenía que pagar 50 dólares por el cambio del teléfono del cheque que me van a hacer el favor de cambiarlo y me pasaban el dinero después de un mes entonces no me salía cuenta la verdad que no ya después cuando me di cuenta pues que existía paypal ya no bueno eso fue eso me apartaste con mí como no estaba con la tan network pero cuando estaba pues así este aparte de todo eso no solamente es a mí a quien les ha estado fallando a muchas colegas y muchas personas que yo estuve viendo que también estaba en esa network les preguntaba si les habían pagado y todo eso igualito era igualito cuando había un cambio de pago igualito no te avisaban o pues simplemente tenías que tú estás reclamando para que te digan ha pasado esto que no sé qué que vamos a cambiar de banco es de cosas de ellos pero ellos tienen que cumplir con pagar una fecha exacta no entonces la verdad que me disolucioné un montón con esta network a mí me han hecho padecer mucho mi esposo está de testigo estresadísima hasta el día de hoy pero bueno la verdad ojalá que se apiaden de uno y pues que él tenga que darme lo sea lo que a mí me pertenece o menos que me den mis reportes de ese tiempo porque no me parece justo lo que han hecho la verdad a mí me da mucho coraje la verdad que he tenido que hacer un vídeo la verdad expresando todo lo que yo siento y decirles estas cosas porque la verdad me parece muy injusto lo que han hecho no sé yo no sé si qué network será mejor yo no lo sé pero recién hoy te ingresado tal network que la verdad espero que espero que la verdad sea mejor y que realmente pues te ayuden no con la negro que yo estuve ustedes ya lo saben porque muchas ya lo saben yo estado en mi tú y mi tú pues desgraciadamente me es me ha desilusionado un montón de lo que has hecho espero pues que no sean así con las otras personas porque las otras personas también ponemos mucho en nuestra parte para crecer poco a poco y la verdad pues chicas no sé qué más tendría que contarles pero bueno simplemente no se dejen llevar cuando les prometen muchas cosas porque no saben si lo van a cumplir o no así que bueno esa es mi historia prácticamente de lo que yo pasaba con esta network y bueno ya espero no pasar otra vez por esto porque la verdad para mí fue como una pesadilla pasar esto de verdad que sí y bueno pues chicas ustedes que están queriendo entrar a una network averíguense un poquito de las network si pueden estar ustedes solos con youtube nada más háganlo pero yo no puedo porque a mí me cobran por cada por cada cheque y me preguntan siempre por qué y luego este me pagan el dinero después de un mes y entonces no me salía no me salía pues a cuenta chicas la verdad no me salía cuenta y por eso pues cuando se me presentó la oportunidad de poder irme a una network pues lo hice sin pensarlo la verdad lo hice al principio pues como les dije solamente una videollamada nada más después fue cuando pues fue con el navester que tuve que concordar con ella para hacer un colaborativo recuerdo y después pues fue con martín y de ahí de todos los años que he estado con ellos ninguna oportunidad a mí me han dado la verdad que sí porque ustedes saben que hay muchas network que a veces tratan como de invitar a sus otras youtubers o las personas que pertenecen ahí en llevarlas a algún evento y todo eso la verdad que a mí no me llama tanto atención eso pero este al menos que si no pueden con eso pues que te ayuden con lo otro no que te están pidiendo ayuda y la verdad pues en fin bueno pues chicas eso sería todo y la verdad pues es muy triste que me ha pasado esto la verdad pero en fin espero que ustedes no les pase eso en serio la verdad que sí así que chicas eso sería todo por hoy el vídeo espero que no las haya aburrido con esta plática porque la verdad es una plática informativa para ustedes y la verdad pues decepcionada totalmente de verdad pero en fin bueno chicas espero que les haya gustado el vídeo cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo vídeo déjenme aquí abajo en comentario que otro vídeo quieres que platique un poquito para también para desahogarme un poquito también yo y desestresarme también un poco así que bueno nos vemos en mis toles bye bye